Esta mañana nos desayunamos con la noticia de que el alcalde de Sevilla admite que hay una creciente preocupación social con respecto a los ocupas, a la ocupación de viviendas ilegal, y propone una mesa nacional, autonómica y local para revisar si las leyes están siendo efectivas. Ya se lo decimos nosotros, no están siendo efectivas. Estas leyes están protegiendo a los delincuentes y desamparando a los ciudadanos de bien. Si usted realmente quiere hacer algo, en Vox llevamos más de dos meses en la calle apoyando a las personas que se ven afectadas por esta lacra y presionando en la calle para que sus viviendas sean desalojadas. ¿Usted quiere hacer algo? No, salga con su gobierno de su despacho y vénganse con nosotros a presionar en la calle. Que digo yo, que gobernando la ciudad tendrá usted más medios que nosotros para presionar. Y no se ampare en que las leyes son de ámbito nacional. Si realmente quiere hacer algo, en lugar de una mesa de estudio que no se sabe cuándo se va a formar, ni cómo ni dónde, hable usted con el presidente de su partido, Pedro Sánchez, e instele a él a que cambie la ley. Y mientras tanto, deje de hacer política de escaparate y venta de humo de cara a la galería. Porque ya estamos un poco hartos de este sistema en el cual usted anuncia a bombo y platillo cosas que después ni se hacen, ni se cumplen, ni nunca se sabe que fue de ellas.